al máximo y ahorita solo tengo dos barritas. Ok, ya estoy conectada. Hoy sí vamos a iniciar. Ok, primeramente déjenme presentarme. Mi nombre es Cristina Maya y voy a ser lo que es la doctora de este curso, la teacher, y pues aparte de ello, soy la coordinadora de los cursos de inglés en la Academia Internacional. Ustedes fueron contactados a través de mi compañera Diana. Ella tiene contacto, bueno, de hecho tenemos contacto con recursos humanos, ¿no? Así que hasta donde tengo entendido se me van a conectar todos. Pero ya hice las cuentas y solo hay 11 personas ingresadas. Ok, así que yo de aquí puedo sacar una una lista de asistencia así que no se preocupen por reportarse en el chat, ¿verdad? Ya con su asistencia, con el el hecho de entrar a la tutoría, a la reunión, usted ya captura la asistencia. Ahora bien, primeramente ustedes en pantalla ya están viendo lo que es mi plataforma. Esta plataforma me indica a mí quienes han ingresado a trabajar y quién no. Si ustedes ven, algunos compañeros ya tienen algunas barritas llenas. Esas barritas llenas a mí me indica que esta persona esta persona ha ingresado a plataforma y está trabajando. Ahora bien, el día viernes se le enviaron las credenciales a todos ustedes a su correo electrónico. Solo necesito que uno de ustedes me permita entrar a su plataforma. Una persona que no haya tocado plataforma aún. ¿Alguien puede por favor prestármela? ¿Alguien que no haya iniciado? Hola, yo le puedo prestar mi usuario. Yo no he ingresado todavía. Bien, ¿cuál es su nombre, Miss? Jamie Pérez. Jamie Lizeth Pérez. Vale, Jamie. Ya vamos a ver, ya vamos a entrar. Solo déjenme mostrarles esta parte. En esta parte que ustedes están observando aquí en plataforma que yo les estoy mostrando, en esta parte ustedes podrán ver que yo fácilmente puedo rastrear el día que usted entró y las tareas que usted realizó. Aquí me está diciendo a mí que esta persona ya realizó cuatro tareas completas. El 29 del 7, el mismo día que se le enviaron las credenciales. Y eso es bueno porque desde ese día ustedes tenían acceso, pero yo lo bloqueé porque hablando con la persona de recursos humanos, con ella tratamos de que a partir de este día se les iba a marcar el primer día de clases. Es decir, de que el curso va a durar del primero de agosto al 21. Sí, al 21 de agosto. Primero de agosto al 21 de agosto. Todo ese tiempo va a durar el First Discoveries Act. Eso quiere decir que usted tiene 21 días para poder realizar cuatro unidades. Yo el día de mañana le voy a estar posteando un un cronograma de tareas. De ustedes depende seguirlo, aunque yo le sugiero seguirlo. Yo le sugiero seguirlo y si no, pues siga su ritmo. No hay problema. Al seguir usted su ritmo, lo que va a hacer es avanzar más rápido de lo que se supone deberían de ir y no hay ningún tipo de problema. Por ello, usted puede avanzar lo que usted desee. Yo no le voy a restringir eso. ¿Ok? Si quiere seguir mi cronograma, sígalo. No hay problema. Si quiere avanzar más de eso, adelante. la plataforma va a estar abierta para ustedes 24 horas los 7 días de la semana. ¿Ok? Alguien me decía por ahí en el chat que no podía ver. ¿Puede ver la pantalla que estoy proyectando ahorita? Cristian, ¿puede ver la pantalla? ¿Los demás pueden ver la pantalla? Se ve. Ok. Sí. Gracias. Sí se ve. Ok. Vamos a buscar las credenciales de Jane. Ojalá me las hayan enviado. Aquí está. Ahorita lo voy a suspender. La privacidad, la privacidad. Ok. Ya le voy a compartir. Permítame, estoy copiando y pegando. lo que comúnmente usted puede hacer es copiar o está dentro de plataforma ahorita, Jamie. Jamie, ¿me escucha? Hola. diga. Está en plataforma ahorita usted. Ah, sí, tengo que cerrarla. Sí, cierrela, please. Voy, voy, voy. Ya está. Bien, ya me va a cargar entonces a mí. como yo soy una intrusa en la plataforma de ella me está tirando esto, miren. Ese relojito, eso quiere decir que alguien más está usurpando su lugar. Vaya, pero en este caso a veces puede pasarles esto y usted no ha compartido su credencial a ninguna persona. Les puede pasar si ustedes si ustedes dejan abierta la sesión en otro momento en otro buscador si dejan abierta la sesión en otro dispositivo y todavía no se ha logrado cerrar en ese dispositivo, entonces va a pasar esto que está ahorita. Así que cuando lo vean asegúrense para la próxima de cerrar bien la sesión cuando estén saliendo desde otro dispositivo. Ahorita tengo que esperar porque está cargando estaban adentro voy a cerrarle porque no el usuario y la contraseña ya perdimos privacidad ya vimos cuáles son en ese caso solo es el usuario la contraseña no vaya si usted puede ver aquí yo ya entré a la plataforma de ella pero como ella ya había entrado yo no les puedo mostrar el el un recorrido hay un recorrido que la plataforma hace ese recorrido les aparece en una pantalla negra esa pantalla negra les muestra a usted lo que va a ir los botones que debe tocar cómo salir de sesión es un recorrido de toda la plataforma no lo voy a no voy a usar esta cuenta porque ella ya me la ingresó y necesito que si aquella persona que no ha ingresado sepa cómo ingresar desde un inicio ok así es que voy a tomar otro para poder hacer hacerles la demostración muy bien porque hay un eso es fácil eso se puede pasar con facilidad pero hay un momento en el que usted ya no puede pasar ya no puede ver el botoncito next entonces en esos momentos en ese por eso es necesario yo quiero mostrarles cómo se hace todo esto verdad Cristina buenas noches yo hice las credenciales pero no puedo ingresar ya a la plataforma podría probar con mi usuario si gusta porque no puede entrar discúlpeme antes de entrar ya coloqué mi usuario en las dos las dos donde lo requiere verdad pero y no más y luego me sale me sale el otro mensaje y le doy ingresar pero me tira de nuevo welcome y cuando le cierro acá me vuelve a pedir las credenciales cuál es su nombre Ruth Margarita Arce ya vamos a ver vamos a entrar a la suya entonces aquí está me salgo yo ahorita porque yo estoy si por favor salga cierre la sesión si no la puede cerrar me avisa ya vamos a ver aquí está hoy sí ya le voy a compartir pantalla para que puedan verlo pueden ver mi pantalla ahorita si si se ve si usted ve ahorita le está pidiendo welcome to english discoveries como yo se la voy a iniciar usted ya no va a volver a enfrentarse con esta parte entonces para todos los demás que no han iniciado le van a dar click al al checkbox y le van a dar continue una vez le den en continue le va a cargar y le va a aparecer esta pantalla negra de la cual les hablaba entonces aquí lo que se les está dando es un recorrido te lo dan next en la casita usted puede navegar a través del programa usando los links de navegación luego le da la bienvenida lo que es el nombre del nivel y la primera unidad usted le va a dar click en start para que usted pueda iniciar con su plataforma luego en esta área le explica en esta parte le explica cuánto de porcentaje lleva es decir el avance que usted va teniendo en la plataforma el puntaje que lleva de los exámenes y el tiempo que el tiempo que usted invierte en plataforma luego le damos next aquí le muestra el diccionario este librito es un diccionario este es información extra acerca de su perfil entre otras cosas y aquí en este muñequito usted va a encontrar la salida ok va a encontrar el botoncito para poder salir luego tenemos lo que es el avance a través de las unidades eso se llama mi progreso aquí puedes ver el progreso a través de las unidades en el curso luego te muestra lo que es la unidad la unidad está dividida en perdón el curso está dividido en unidades la barra de abajo de la unidad indica tu progreso esta barrita le indica el progreso por unidad ok porque porque parte en que lección va en que lección se encuentra le damos next y aquí están las lecciones tiene siete lecciones tiene y cada barrita dentro del número uno a la par muestra una barrita esa barrita le indica el progreso que usted tuvo si usted se saltó un step aquí le va a aparecer a la mitad si usted no reprodució un video le va a aparecer a la mitad si usted quiere que le aparezca completo va a tener que hacer y chequear todos los ejercicios luego le aparece una revista eso está en la parte de abajo en la parte de abajo de la plataforma le va a aparecer esta revista usted está actualizada con nuevos temas cada día usted puede leerla si usted gusta si no pues no es algo obligatorio si yo se las dejo como tarea van a tener que leer una de esas y hacerme un pequeño reporte como una tarea extra si acaso usted en una de estas partes no puede ver el botoncito next yo le sugiero que se vaya a estos tres botoncitos y le baje al zoom lo más que pueda hasta que usted pueda ver el botoncito next nuevamente a mí no me apareció eso pero se los estoy introduciendo por si acaso lo llegan a ver ya no lo llegan a ver y no lo encuentran luego en esta parte en el signo si ustedes se fijan en el signo usted puede volver a ver este recorrido algunos videos tutoriales y chequear su sistema la configuración al final le va a dar close que es cerrar una vez cerrado ya tiene usted acceso a su plataforma hasta ahí lo voy a dejar porque no quiero que tocar plataforma que le pertenece a un estudiante no puedo ok antes 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 que me retire todos los ejercicios le van a aparecer en inglés ya no se escucha no me escucha que tal ahora me escuchan si se escucha ahora se escucha mejor ok bien les explicaba que en esta parte ustedes van a poder encontrar mi perfil si quieren cambiar de si quieren cambiar de de idioma porque no lo entienden mucho hay que poderlo cambiar hay como cambiarlo ok entonces se van a esa parte y aquí dice degree of native language support le van a dar full support que significa que usted va a tener su plataforma en español así le va a aparecer todo en español entonces pero si ya se cansa del del inglés entonces se va a ir a ayuda básica y una vez en ayuda básica le va a dar actualizar y se va a cambiar nuevamente toda la plataforma al inglés ok de esta forma usted va a poder cambiar el idioma ahora bien ya no quiere estar en plataforma ni en su teléfono ni en computadora aquí mismo y le va a dar logout yo le sugiero lo siguiente si está trabajando en uno de los steps váyase a casa home y lo va a trasladar a esta parte una vez ya en esta parte le van a dar logout le va le va a preguntar si están seguros y usted le va a dar continue y van a salir de lo que es su plataforma ok yo ya no seguiré mostrándoles allí porque ya no puedo sería estar tocando yo plataforma de un estudiante ok solo lo hice con la intención de que pudieran ver el recorrido ahora si regreso a la mía en la mía yo les voy a explicar eh como usar plataforma como navegar en ella ok déjenme leer unos mensajes ok bien ahora bien si ustedes ven mi plataforma es casi idéntica a la suya y el recorrido decía que podíamos iniciar en start ¿verdad? yo no voy a obedecer y me voy a ir directo a la unidad también puedo hacer eso so in this part you are going to start studying the platform y aquí ya vamos a iniciar a estudiar la plataforma miren en esta parte de arriba dice lesson one letters A to L si usted lo extiende le van a aparecer los siete steps que tiene la unidad los siete contenidos que usted tiene que pasar para que esa unidad esté completa entonces ya estando ahí usted va a tener que en cada cada lección hay un step hay tres steps perdón el de preparación el de explorar y el de practicar el de preparación es este en donde usted escucha las letras del abecedario en este caso va a tener que escuchar este audio completamente si usted ya tiene un poquito de conocimiento reciente pues solo escúchelo lo va a tener que escuchar a fuerza vaya si no pues lo que va a hacer es pasarse darle clic en play y se va al explore en el explore va a tener que leer y escuchar cada artículo del vocabulario de la lista de vocabularios y le va a tener que dar clic a cada una de la información que está allí miren a mí no se me ve el botón next entonces si usted no lo logra ver hay que bajarle a la pantalla y le vamos a dar next en el explore a a si usted encuentra pronunciación vocabulario b b c c puede tener un cuaderno a la mano y ir anotando y practicar pronunciación a b b d d dog d c c cat cat b b si sólo pone el curso a le va a dar el sonido y le va a dar la letra es todo a apple si le da clic a la a la letra le va a dar el nombre de la imagen b b b es el nombre de la letra v es el sonido bed yo ya le di clic entonces aparece el nombre de la imagen d tiene dos espacios a g g girl girl h hat hat i ya terminó esa parte entonces nos vamos a ir para la siguiente oh aquí tiene un espacio para grabarse yo le sugiero que se grabe haciendo eso use use este tipo de audífonos o audífonos que tengan un buen micrófono para que les capte bien lo que es su pronunciación si no le va a captar la pronunciación y se va a escuchar así como un poquito robótico ok así que si no tienen de estos usen audífonos normales pero que tengan micrófono para que puedan grabarse jamás lo hagan así como soy yo ahorita porque no les va a grabar muy bien que digamos ok así que yo les sugiero siempre hacerlo de esa forma luego seguimos y vamos al step 3 en el step 3 lo que se va a ver es práctica la práctica de lo que ya se aprendió en el step 1 y en el step 2 ok aquí está un poquito de ayuda en la parte izquierda encuentran ayuda y aquí esto es lo que usted va a realizar A B C arrastra y va a encontrar la respuesta correcta una vez haya hecho todos escuchándolas y colocándolas no vaya a ver la respuesta si le da clic a esto le va a limpiar todo lo que ya hizo le va a borrar y le va a tener que dar check answer si usted le da clic al next no va a revisar respuesta y no le va a tomar la tarea como hecha ok tiene que darle clic en check answer y le va a revisar ya sea buena o mala el ejercicio aquí le va a tomar tarea hecha ok si usted solo le da next aquí le va a aparecer en color si ustedes ven el número uno ya se opacó y el número dos está están activos ve están activos estos números entonces como están activos hay que hacerlos A y le vamos a dar clic a la letra A D D K K yo voy así y le vamos a dar check answer una vez me revise a mí la tarea mire me la tomo mala no me la revisó me la tomo mala y aquí me la tomo buena sea cual sea nuestro resultado si nosotros le damos next aquí nos va a terminar nos va a decir que ya hicimos la tarea ok ahora bien pero como yo no quiero quedarme con esas malas entonces le voy a dar clear si yo sigo equivocándome en las respuestas que yo voy dando y me siguen saliendo malas voy a darle clic pero ya ya lo hice como cinco veces entonces le voy a dar en si answer esto solo lo va a hacer si en realidad ya usted ya dijo ya no puedo entonces ahí sí pero es bastante fácil el contenido si van viéndolo entonces no cuesta nada volverlo a repetir aparte de que se nos queda de esa forma lo vamos repitiendo y se nos va quedando luego tenemos este otro en este otro lo que usted va a hacer es encontrar la pareja en sonido a a match the capital letters with small letters ok la indicación dice que usted tiene que encontrar la letra mayúscula con la letra pequeña la minúscula así como ahí aquí le está tirando el sonido y el cómo se pronuncia ok es va porque es va ese es el sonido por el cual ella se rige ok en en las palabras las letras suenan diferentes entonces por eso cambia ligeramente el sonido de nombre de la letra luego le va a dar next en next le van a aparecer más ejercicio dice arrastra la palabra con la letra correcta va a dar click usted da la palabra frog 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 le va a dar click frog y frog inicia con la f si ven no me la aceptó verdad me la regresó vaya entonces lo que yo hice fue hacer más chiquita la pantalla y me voy a frog frog aquí está yo lo voy a poner donde corresponde en el cuadrito que se alumbró lo vieron vaya entonces de nuevo hat lo arrastro hasta que queda se 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 y ahí está ya estabas con la v bed 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 una vez ya las hice todas las reviso si me salieron buenas entonces le doy a next y seguimos con encuentra las capital letters to small letters porque si eso ya lo hicimos no recuerden que hicieron de la a a la f quizás y aquí van a aparecer de la g a la l ahí está k k k k ese es el sonido y aquí estamos en el último miren 6 de 6 vamos a hacer lo mismo que hicimos en anterior hat hat vamos a arrastrar hasta la letra correcta girl girl con g girl g y le dar click una vez ya hecho todo le dar click y le dar next al final y lo va a llevar a lo que es la lección 2 en la lección 2 a usted una vez ya hecho todo eso esta barrita le va a parecer llena ok si no le aparece llena eso quiere decir que su internet falló o comúnmente no le dio clic a check answer así que debe revisarle debe estar atento a no tocar el botón de la flecha sino que check answer una vez check answer usted ya tiene realizado el primer step ok la primera lección esta le va a parecer llena y a mí también me va a parecer llena les voy a mostrar hay algunos estudiantes que ya iniciaron plataforma entonces al iniciarlo a mí me aparece a mí que ya tienen completa cierta parte aquí ah miren ve mis mister arevalo ya completó toda la unidad eso quiere decir que ya completó esa parte que yo les estaba diciendo en el study in progress a mí me va a parecer que mister arevalo ya finalizó lo que es ya tiene llena la barrita de la primera lección alfabeto eso estuvimos viendo en la demostración de ahorita y ahí le aparece llena esta barrita aquí está el step 1 el step 2 y el step 3 si él no hizo uno de estos este le va a parecer vacío o este o este dependiendo cual se saltó y esta le va a parecer medio llena a la mitad o iniciada ok y miren este día ha entrado a realizar todo eso y como es un contenido bastante fácil fácilmente se se avanza ok si usted es una persona mayor no se sienta que mi compañero ya van adelantados no ya les dije que usted tiene hasta el 21 de agosto para realizar lo que es las cuatro unidades ok así que le aconsejo entrar una hora o dos horas a plataforma a trabajar ahorita nosotros estamos en reunión y yo les estoy dando como una inducción a lo que es cómo trabajar en plataforma si usted siente que se le olvidó o que no puede hacerlo dígame se le olvidó algo pues entonces vuelva a ver la grabación porque esta sesión está siendo grabada entonces vuelva a verla y si no pues dígame yo le ayudo en algo ok yo le ayudo como volver a sintonizar de todo esto vamos al step 3 perdón al lesson 3 en el lesson 3 este se supone que es un audio pero no me aparece el botón de reproducir debería de aparecerme el botón reproducir pero no me está apareciendo porque quizás mi internet bajó entonces lo vamos a dejar así si acaso les llega a suceder déjenlo pasen ese otro y en otra vez que vuelvan a ingresar recuerden ir a reproducirlo ok luego seguimos con next y aquí aparece con las vocales usted tiene vocabulario el sonido de la palabra y tiene la oportunidad de grabarse ok practicándolo aquí le van a aparecer más de las cinco vocales en la siguiente tutoría yo le voy a explicar por qué aparece en ese montón de vocales de acuerdo ahorita esta es una inducción la que yo les estoy dando ok vuelve a ingresar grisela perdón pensé que estaba un momento voy a contestar esto gracias gracias ya logré ingresar ok bien entonces en la siguiente clase como les digo yo les voy a explicar todo esto esta es una inducción la que estamos teniendo yo les voy a dar en la siguiente clase yo les voy a dar un poquito más de conocimiento para que ustedes entiendan estas este tipo de de ejercicios ok vaya fíjense bien en el inglés en el inglés hay más de cinco e a e e o a y vuelve a repetirse la a ok me repito les voy a explicar todo esto en la siguiente clase sin falta a entonces seguimos en la dinámica de escuchar a y repetir a usted puede grabarse y de esta forma va a llevar va a ir completando plataformas aquí lo que viene es práctica práctica igual que la anterior usted va a arrastrar a la letra correcta por eso es bueno hacer todo toda la práctica de las vocales porque de esa forma usted lleva un poquito de conocimiento y las palabras que están acá las enlaza con lo correcto ok vamos a ver el otro ejercicio es casi igual que el anterior ah este es nuevo miren en este ejercicio lo que usted va a escuchar va a tener el sonido de la vocal y la palabra vamos a escuchar todas estas para ir comprendiendo un poquito miren miren se ve la palabra cake ahí es donde hay más de cinco vocales en el inglés i i o o o rope u student e teacher u book house house y luego y luego vamos a la letra i el número tres street a train cow 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 vaya como ya aprendimos y estudiamos esta partecita supongamos que lo hemos estado repitiendo repitiendo estas dobles c sonaban como i aquí está i street street entonces street es la palabra que yo busco para la doble i la doble e perdón y la voy a arrastrar al espacio que corresponde teacher para esta ae era teacher si no estoy mal para comprobarlo usted puede volver aquí y escuchar i ah teacher o esta era ae train cow fue la última book la doble o suena como una u book y esta house escuchen suena como una a u house y la coloco en su lugar ok luego le doy check answer y seguimos avanzando ahora vienen otros sonidos se supone que aquí debe estar un reproductor pero no me está saliendo a mí se le vamos a dar next y aquí me aparecen vocales unas perdón unas consonantes muy extrañas el inglés tiene mucho que aprenderse en pronunciación ok no necesariamente nosotros tenemos que aprendernos así rapidito no esto lo van ir aprendiendo a medida usted practique a medida usted escriba ahí va a ir aprendiendo esas palabras ahorita solo es estudiarlas oigan ahora vamos a ver lo que representa shoe cheese mouth ring white puede grabarse y seguimos con lo que es la práctica bueno este ejercicio ya lo vimos hay que buscar el par de cada uno de ellos vamos a darle next para buscar otro ejercicio nuevo también ya vimos este ejercicio este otro también que este ya es otra lección en esta lección lo que usted va a hacer es escuchar hi tom hello sue a veces saben a ver a veces sabe estar escrito lo que yo estoy escuchando pero esta vez no está bueno vamos a volver hi tom hello sue lo que salieron fueron saludos le vamos a dar next para ver que hay en el explore en el explore usted va a encontrar los saludos que hay en el inglés hi hello good morning good morning good afternoon good evening good evening good night good night puede buscarlo puede ver la traducción aquí y aquí puede grabarse ok lo ideal es que haga la grabación también goodbye goodbye bye bye y ahí va viendo todo lo que tiene que ver con el nuevo vocabulario vamos a ver si nos aparecen ejercicios nuevos no este tal vez es igual que los anteriores este ejercicio es nuevo miren en este ejercicio lo que usted va a hacer es escuchar good night good night primero hay que saber la diferencia entre el good night y el good evening se las voy a dar para que la sepan de experiencia rápido en sus ejercicios good evening good evening en español significa buenas noches good night good night en español significa buenas noches les explico la diferencia el good night es cuando usted se va a dormir es de despedida se lo puede hacer corto good night es para despedirse cuando usted se va a dormir cuando usted se va de una casa cuando ya no va a volver a ver a esta persona hasta el siguiente día y así ok good afternoon ese es good night buenas noches de despedida luego tiene good evening good evening que es buenas noches pero buenas noches es cuando usted llega ok como por ejemplo ahorita algunos compañeros a las 7 iban llegando a su casa ellos en ese momento lo que iban a decir es si se tratara del inglés nuestro idioma sería good evening ok lo correcto es decir good evening si usted va llegando a su trabajo a esta hora porque le toca turno entonces lo correcto es decir good evening ya que good night lo hace nada más cuando se está yendo ok good evening good evening es de entrada good night good night good night es de salida ok así que hi como aquí dice good night good night lo ideal es acá le están leyendo un cuento a la niña esa fue mi elección yo solo le di click y eso es lo que usted va a hacer luego tenemos bye bye bueno supongamos que es este se están despidiendo y luego al final tenemos hello hello aquí también están diciendo se están saludando vamos a revisar y si no salieron correctas ahí están ve entonces le voy a dar next para seguir en el siguiente ejercicio déjenme ver ok no no era para mí luego tenemos otro ejercicio nuevo bueno este hay que reproducir ese video en el explore hay que practicar los números y en el step 3 vamos a ver este ejercicio ya lo vimos este otro también ya sabemos cómo se usa hay que escuchar el número y arrastrar escuchar y arrastrar igual acá hay que arrastrar el número para ver cómo se escribe escuchamos y sí bueno prácticamente esa es esa es la forma en cómo usted va a ir manejando lo que es la plataforma vale porque yo solo iba pasando les explico porque en esa parte nosotros ya vimos la estructura de todos los ejercicios y cómo qué es lo que va a hacer usted para poder irlos haciendo miren este video es nuevo si ustedes ven en este video ya estoy en la segunda unidad esto es ya en el primero yo debo de escuchar good morning can I help you yes I'd like to register for classes vale solo eso nos dio ahora vamos a seguir en el explore lo que va a ver son transcripts en el transcript usted puede ver lo que está sucediendo lo que están hablando en el audio miren hi good morning good morning can I help you yes I'd like to register for classes no problem no problem what's your name steve jones vaya si usted va viendo si usted va viendo yo le di click aquí ve a este papiro y yo le di click de nuevo se escondió le doy click para poder ver el texto lo que ellos están hablando steve jones and your address it's 43 park road 43 park road and your phone number 956-4221 956-4221 and how old are you steve i'm 22 all right hey sarah how are you fine thank you limay this is steve he's a new student hi steve nice to meet you hi sarah i have a new address it's 45 park road 45 park road i live on 43 park road where are neighbors then yes en esta parte yo escuché y leí todo lo que ellos dijeron ok entonces si usted quiere pronunciar puede darle click a la palabra se puede grabar usted solo puede grabarse para ver como pronuncia esa palabra escucha good morning miren solo les reproduce ese pedacito le vuelven a dar click y se puede grabar pero yo quiero practicar esta otra puede hacerlo ven can I help you can I help you y de esta forma puede grabarse usted solo también ok luego una vez yo ya trabajé en esa parte que yo quería pronunciar le voy a dar next y vamos a la práctica en la práctica usted va a encontrar lo que es lo que recientemente vimos y va a trasladar quien es quien this is Lee May hasta donde yo le entendí es ella Sarah es ella entonces yo voy a arrastrar para etiquetar a cada persona voy a hacer revisar respuestas y le voy a dar next un nuevo ejercicio miren en este nuevo ejercicio lo que usted va a hacer es a elegir el nombre de la persona y completar esto quien es el nuevo estudiante Lee May Steve o Sarah el nuevo estudiante es Steve el nuevo estudiante es Steve ok yes is a secretary quien es la secretaria Sarah o Lee May Sarah Sarah yes has a new address Lee May has a new address yes Lee May Lee May Steve's our neighbors Lee May and Steve's our neighbors entonces cuando usted ve este ejercicio va a escoger la persona correcta según el texto ok por eso es bueno ver los textos para saber quién es quién y no, no es trampa ok entonces le van a dar click al siguiente y le damos next bueno miren aquí tenemos un ejercicio parecido a lo otro pero con diferentes contextos what's your name es la pregunta usted va a encontrar la respuesta a what's your name según lo que ya vimos en este en este texto what's your name quiere decir que necesita el nombre what's your name Steve Jones dice Steve entonces what's your name como ya sabemos la respuesta solo lo arrastramos ok una vez hecho le damos check answer y le damos next vamos a buscar otro ejercicio nuevo hay que hacer todos estos ejercicios que nos aparecen acá y tenemos un ejercicio nuevo es necesario que usted tenga audífonos y tenga y tenga activo su micrófono si no pueden grabarse o no los deja hay que modificar ciertas cosas en el en el explorador aquí en la parte de aquí arriba de esta barra le va a aparecer una pestañita roja con una X si les aparece eso por favor avísenme para yo ayudarle en cuanto a eso ok entonces escuchamos I am Tom Smith I am Tom Smith ¿qué dijo? I am Tom Smith bueno hay que escuchar esto primero yes la respuesta correcta que hay que arrastrar es hi la arrastramos y cuando ya veamos que está celeste entonces lo dejamos lo soltamos seguimos escuchando nice to meet you I am Lee May nice to meet you I am Lee May to meet you I am Lee May uy 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 miren tiene que que lumbrarse ahí para yo ponerlo check answer y seguimos avanzando otro ejercicio nuevo dice por favor click start to record the correct answer selecciona la respuesta correcta al grabarte hi I am Tom Smith where are you from nice to meet you la respuesta correcta al grabarte ok cuál es la respuesta aquí si no tenemos pregunta esta es una pregunta no es respuesta lo que la indicación me está pidiendo es selecciona la respuesta correcta al grabarte entonces yo creo que la respuesta es esta hi I am Tom Smith porque es la única respuesta una pregunta que probablemente hagan hi I am Tom Smith nice to meet you I am Lee May where are you from I am from China vaya entonces la respuesta correcta sería esta where are you from where are you from where are you from where are you from vamos a darle click aquí para saber si es lo correcto ah no no me no me tira respuesta correcta porque lo que tengo que hacer es grabarme primero ok le voy a dar click en clear selecciono where are you from para practicar where are you from where are you from where are you from where are you from una vez yo ya sienta que lo tengo le doy start y le va a aparecer aquí ay grabó where are you from where are you from where are you from vaya miren yo cometí un pequeño error ya le voy a explicar cual fue where are you from mi error fue que aquí me estaba diciendo en qué momento grabar start speak now dice si se fijaron no me captó mi sonido porque no grabé bien entonces aquí en esta parte de acá me va a decir que tengo que hablar ok esperemos where are you from ya me grabé una vez grabado le doy chicancer oh me salió incorrecta entonces no era la respuesta correcta esa vamos a empezar de nuevo click clear vamos a darle clear y vamos a ver hi i'm tom smith hi i'm tom smith hi i'm tom smith y una vez yo ya tengo eso entonces la respuesta correcta era nice to meet you esa era la respuesta correcta correcta buena usted le va a check answer y le va a marcar como hecho ok where are you from ah bueno este ejercicio ya lo habíamos hecho ya habíamos hecho ese tipo de ejercicio este otro también lo acabamos de hacer este ejercicio ahora ah viene el interact en el interact lo que usted va a hacer es dice da click click en una flecha a la par de cada personaje que te gustaría practicar si usted le da click al personaje del muchacho entonces usted va a ser el muchacho hi i'm tom smith hi i'm tom smith nice nice to meet you i'm lee main where where are you from where are you from i'm from china i'm from china vayan si ustedes necesitaron yo grabé como inspecting a mi ya no me gustó entonces voy a clarificar le voy a dar click en esta flechita y voy a elegir la de tom click in start hi i'm tom smith nice to meet you i'm lee may where are you from i'm from i'm from i'm from china i'm from china y ahí está yo ya me quedé haciendo la información con ellos ahora ese feedback si me doy click en feedback aquí va a salir como salió mi pronunciación si fue buena o fue mala mi grabación no sale muy bien que digamos mi grabación no sale muy bien que digamos mi grabación no sale muy bien que digamos porque yo necesito audífonos como ya les mencioné así que tiene que tener unos audífonos para que le grabe bien y luego tenemos otro audio pero no me está apareciendo ese audio a mí y seguimos vamos a leer en esta lectura leer cada una de ellas a ver leer vamos a decir esto puede escuchar problema mira hiro register today springfield community college english classes morning and evening 72 arbor street springfield call sarah cook for information at 305 678 3342 or email sarah c at springfield dot edu escuchar una vez el internet hola si puede escuchar bien hola 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 bueno una vez yo ya he leído puedo volverlo a leer miren aquí en y yo lo que voy a hacer es arrastrar la respuesta a la letra B donde si una vez ya lo que he hecho es le doy 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 register today for english classes english dijo english entonces english es lo que es falta aquí y yo lo voy a arrastrar hasta que se quede hasta que se alumbre miren y lo suelto lo mismo voy a hacer con las demás springfield community college has classes morning and evening morning eso quiere decir que information es la última call sarah cook for information for information ahora le damos click en uncheck answer y le damos next este ejercicio ya vimos estos ejercicios le damos click en escuchar y luego le damos la respuesta según lo que leímos ok y seguimos en lo que es esto lectura luego práctica lo que usted va a hacer es a trasladar a arrastrar este cuadrito a lo correcto name country united united y así si no sabemos las palabras correctas vayámonos al diccionario o puede abrir usted un un traductor aparte como usted desee ah en el diccionario se me olvidaba country le da click en acá mire le va a aparecer tal vez en otro idioma un idioma que quizás va a saber cuál es baja entonces usted fácilmente viene acá y lo cambia le voy a poner english spanish y ya le aparece country país un pueblo campo esas son las traducciones para country ok en este caso sería país le da check answer y sigue con sus respuestas aquí lo que va a hacer es escribir ok le va a dar click al inicio le va a aparecer así le va a dar click y va a escribir lo que se le está preguntando name cristina age 30 address usulutan usulutan telephone number 12345678910 an email address christicrucita at gmail.com en la siguiente clase yo le puedo explicar ciertas cositas ok y no se me vayan a sentir ahí pero yo no sé no esto es un avance de inducción nada más ok y aquí le va a aparecer a usted este botón alumbrado ya sea de verde de rojo pero le va a aparecer y me lo va a enviar a mí a través de un mensaje y yo lo voy a ver ok y le da next y vamos a seguir trabajando en plataforma ok si usted ya se cansó de seguir trabajando en plataforma ya tuvo suficiente ya trabajó sus dos horas entonces se va home en home va a encontrar lo que es la casa le va a dar click al muñequito log out continue y sale de plataforma ok ahora bien cuando usted cuando usted finalice cuatro unidades aquí o esté en la unidad tres cuando usted ya finalice cuatro unidades yo le voy a asignar a usted un examen que se llama examen de mitad de curso o midterm ese midterm le va a indicar a usted que ya está finalizando el curso y lo va a encontrar en esta sección mire aquí ven assessment center le va a dar click ahí y aquí le va a aparecer un examen que dice available test y le va a aparecer un examen que dice placement test un botón naranja o rojo pero le va a aparecer un botón así luego le va a aparecer el que yo le asigné el midterm ese le va a aparecer con un reloj y le va a aparecer en un botón verde usted le va a dar click al botón verde para iniciar ok a medida ustedes vayan avanzando en la unidad yo le voy a ir dando esas indicaciones por si se les olvida una vez usted lo realice le va a dar una nota la nota mínima para para pasar el curso para pasar el examen para pasar el examen es de 70 ok la nota mínima para pasar el examen es de 70 si saca 69 se la valgo se saca 68 también pero si saca 65 va a tener que volver a repetir el examen ok ese examen es como un review de todo lo que usted ha visto así que tiene que llevar anotado tiene que tener anotaciones o tiene que que retener un poquito de conocimiento porque eso se trata el inglés de retención de memorizar ciertas cositas y otras pues con la práctica se aprenden y eso es todo aquí me van a aparecer a mí lo que son los mensajes que ustedes me envían a ustedes también le van a aparecer aquí los mensajes que yo les envío a ustedes aquí le van a aparecer ciertas tareas y este es un libro de gramática en el libro de gramática usted puede aprender más sobre gramática si ya finalizó plataforma y ya no haya que hacer pues yo le puedo dejar más tareas no hay problema y aquí lo que va a encontrar es práctica o cosas de gramática miren video puede practicar eso aquí lo que se le está dando es presente continuo y así esta parte viene bien general para todos los niveles ok y aquí está la revista en esta revista usted puede encontrar artículos del día que son asignados para ese día y leerlos en inglés ok porque así le va a aparecer todo el tiempo si si llega a pasar de que están en la unidad tres finalizando la unidad tres y este pasan a la unidad cuatro pero el tiempo se nos está acabando estamos sobre el veinte de de agosto y usted todavía no ha finalizado lo que es la unidad cuatro yo le voy a asignar el meeting para que me lo haga porque de esa forma si al siguiente día puede conectarse va a finalizar toda la plataforma pero usted ya tiene hecho el examen ok y yo le voy a avisar que ya tiene asignado el examen hágalo ok si acaso llegó el día siguiente y no pudo ingresar no se preocupe la nota el porcentaje mínimo para para pasar el nivel es de cero punto cuarenta aquí arriba usted le va a aparecer cuarenta por ciento si obtiene el cuarenta por ciento usted logró la primera parte del fair discovery aunque yo les aconsejo llegar al cincuenta y dos por ciento o cincuenta y un por ciento que es la mitad del curso que es el porcentaje total que nosotros debemos de invertir en plataforma ok recuerden que tienen de este día hasta el 21 de hasta el 21 de agosto para finalizar plataformas ahora bien voy a cerrar esta parte y nos vamos a ir a lo que es esto si ustedes ven yo aquí tengo el progreso de mister arevalo pues lo voy a pasar a class completion y en class completion yo voy a poder ver cómo han ido avanzando si han trabajado mientras me están escuchando cualquier cosa ahorita ya iniciaron varias plataformas usted puede iniciar a trabajar la tutoría es necesaria porque en la tutoría yo le voy a explicar aquellos puntos de las vocales se recuerdan aquellos puntos de las de los sonidos vocabulario pronunciaciones de vocabulario vamos a tener un poquito más de práctica ok así que la tutoría es muy aparte del trabajo en plataforma yo les pido de favor que entren a plataforma y trabajen ok la tutoría es como un refuerzo si usted tiene una duda y no estamos en tutoría consúlteme yo le voy a ayudar de alguna palabra o algo si usted tiene dudas en la tutoría acerca de lo que vio en plataforma consúlteme ok yo le voy a responder y le voy a dar como que más consejos al respecto más conocimiento y todo eso ok en la tutoría lo que vamos a hacer es practicar pronunciaciones vocabulario y resolver dudas acerca de lo que es el trabajo ok la gramática la pronunciación vocabulario y todo eso y el trabajo en plataforma es muy aparte ok usted probablemente no puede entrar a tutoría porque tuvo turno no se preocupe pero si ve la grabación al día siguiente pues ahí puede como que reforzar para poder trabajar en plataforma esta noche o mañana ok como les repito yo les voy a mandar un un este un cronograma de actividades para que usted vaya al día y si se retrasa pues trabajarlo al día siguiente y recuperar ese espacio que perdió ok tienen alguna duda de cómo usar la plataforma ahorita dudas para mí todo está claro Cristina ok los demás recuerden que el inglés es bastante participativo así que en la siguiente tutoría va a ser necesario que participemos ok no se me van a quedar calladitos con el micrófono apagado Cristina me queda una duda como los avances van quedando grabados y mencionaba que después que habíamos finalizado de las prácticas que nos fuéramos a home a la casita y ahí ya no me quedé yo donde más había que para salir o para salir usted lo que tiene que hacer es irse al muñequito que estaba allí ya ya me salí mire espéreme a mí no me va a aparecer mi plataforma no me va a parecer igual que la suya pero si es como un machote de lo que ustedes ven vaya usted está trabajando en la unidad 2 y vamos a entrar desde desde la raíz paella y ya se cansó de trabajar en esta parte lo que va a hacer es tocar la casa home se va la traslada de inmediato para ahí el buscador y aquí donde les aparece el muñequito a ustedes le va a aparecer todo esto le va a aparecer con luz y le va a dar clic en logout una vez le da clic en logout le va a aparecer en en medio de la pantalla are you sure you want to logout the session usted le va a dar continue el botón verde y la va a sacar la va a cerrar ok bueno está bien así que si tienen alguna duda me escriben pueden entrar a plataforma ahorita trabajar una media hora una hora y mañana nuevamente ok y yo voy a trabajar en subir esta esta tutorial este esta inducción el día de mañana por si hubo alguien que no entró o perdió conexión cualquier cosa y se lo voy a subir ok así que todo aquel que no ha iniciado aún le pido de favor que entre en plataforma y haga al menos el step one digo dos lecciones y haga al menos dos lecciones ok voy a tomar la de la de alguien voy a tomar la de alguien aquí la de christian vamos a tomar eh aquí ella completó la unidad uno entonces para quien no ha iniciado aún yo le pido de favor que entre a plataforma y me trabaje alfabet y alfabet letters a l y alfabet letters m c ok esas dos las va a trabajar para que vaya avanzando vaya tocando la plataforma para todo aquel que no ha iniciado si ya inició pues podemos dejarlo por el momento y continuar mañana ok porque yo lo voy a estar monitoreando día con día así que si tienen preguntas me pueden escribir si tienen algún problema técnico igual me lo dicen acerca del audio de cómo grabar y yo les voy a pasar lo necesario para que ustedes puedan hacer esos ajustes en su computadora les aconsejo entrar en una computadora se puede en un teléfono pero es un poquito más chiquito todo y algunas veces como que se les traba ok inténtelo y si le sale pues no hay problema puede trabajar ahí ok pero se resulta más fácil en una computadora así que if you don't have questions si no tienen preguntas do you have tienen preguntas no 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 entonces vamos a parar la reunión y la siguiente clase vamos a tener una hora 40 minutos o dos horas de ser posible a solventar dudas y a practicar ok así que nos vemos la siguiente clase ok hasta luego gracias buenas noches have a good night everyone good night noches good night good night good night bye bye good night good night good night bye good night Gracias.